Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como pudieron ver el video de hoy, vamos a estar haciendo un preguntas y respuestas un poquito diferente porque en esta ocasión en vez de estar maquillándonos o estar sentada aquí respondiendo sus preguntas vamos a estar comiendo, vamos a estar haciendo estos videos súper famosos que están ahorita que son los mug buns, no he hecho esto anteriormente pero dije, ¿sabes qué? vamos a intentar hacerlo, vamos a hacer algo diferente para que esto sea un poquito más divertido sé que a muchas personas les va a gustar, a otras no, por lo que hay personitas que no les gusta que uno esté hablando con la boca llena y así pero como les digo, hoy en día muchas personas están haciendo este tipo de videos y dije, ¿por qué no hacerlo mientras les respondo sus preguntas para hacer algo diferente, algo distinto? como ustedes pudieron ver el día de hoy, tengo por acá esto que son crawfish no sabría decirles cómo se llama en español y no estoy muy segura si los latinos lo comen nosotros los asiáticos sí comemos mucho de esto y son langostitas pequeñitas, como pueden ver ahí así que tenemos langostitas pequeñitas, tenemos salchicha y papa eso es lo que vamos a estar comiendo el día de hoy mientras respondo sus preguntitas así que antes de comenzar chicos, les recuerdo que se pueden suscribir al canal Botocito que está allá abajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar si ustedes me siguen por instagram les estuve diciendo que les quería hacer este tipo de video, solamente que no les dije que lo quería hacer como tipo mukbang que es comiendo mientras hablamos, dejen y pruebo por acá esta salchicha por cierto, este lugar es un lugar nuevo que no he ido a comer y creo que si me siguen en mi canal de vlogs les he mostrado mucho les he mostrado mucho cuando voy a comer y todo eso no sé si les he mostrado esto vamos a ver qué tan difícil se me va a hacer hablar y comer a la misma vez porque porque no acostumbro a hablar y a comer a la misma vez lo que sí me gustaría es que ustedes pudieran ver aquí esto pero creo que va a ser un poco difícil porque no tengo más espacio para acercarles y mostrarles aquí en cámara lo que estoy comiendo pero bueno, yo les voy diciendo la salchicha está divina chicos súper rico y les puedo decir que 8 nunca está aquí cuando yo estoy grabando porque no le gusta y ahorita está metido aquí mientras estoy grabando porque huele la comida mmm y creo que estos crawfish están súper frescos porque tienen huevitos chicos en la cabeza y cuando tienen huevitos por lo general están frescos miren son así y segurito voy a estar escuchando ahí aquí abajo en los comentarios que me van a estar diciendo caro por eso es que existe el coronavirus porque comes cosas raras lo más probable es que lea muchos comentarios así pero la verdad es que no me importa no me importa dejen y me termino de comer este y vamos a empezar a responder preguntas se me está haciendo un poquito difícil poder grabar y comer a la misma vez se lo juro se lo juro no sé cómo hace la gente que hace este tipo de video por cierto también tengo papa tiene el cuerito yo no soy mucho de comerme el cuerito la papa no me gusta mucho sé que hay otras personitas que sí les gusta a mí no me gusta que se lo saqué y dejen me como la papa mmm vamos a empezar con las preguntitas la primera pregunta me lo hace andrea guión bajo punto gb y me dice ¿qué estudias y qué es lo que más te gusta de ti? saludos desde Ocotlán Jalisco México un besito para ti hermosa y chicos esto va a estar difícil de verdad de comer y poder hacer esto no va a poder pero voy a tratar de hacerlo mejor mmm estoy estudiando comunicación y estoy haciendo un minor ¿cómo se le dice al minor? como sería no sé no sé cómo se le dice al minor pero estoy haciendo un minor de business que sería administración de empresas eso es lo que estoy estudiando y ¿qué es lo que más me gusta de mí? la verdad no sé yo pudiese decir que mis labios y mi nariz eso es lo que más me gusta de mí así que ahí está la respuesta a tu pregunta por acá me dice C cara vid me pregunta ¿cuánto mides de estatura? te amo un besito yo también te amo no pudiese darles la medida así como nosotros los hispanos lo leemos porque ya llevo tiempito sin ir y también llevo tiempo sin sin medirme entonces chicos no me puedo entonces no sabría decirles pero aquí en Estados Unidos unido 5.3 creo si no me equivoco vamos a la siguiente pregunta chicos esto se me está haciendo muy difícil hacer esto de comer y hablar porque no estoy acostumbrada porque no estoy acostumbrada y comer esto es bastante difícil yo digo que si estoy comiendo ramen y eso es más fácil pero comer esto de que le tengo que quitar la cabecita quitar el pellejito y todo eso es un poquito difícil pero vamos a seguirle dice Angela.d77 y por cierto esto es una pregunta que me hicieron mucho pero muchísimo y es de que si tengo planes de casarme con Peter por supuesto que sí pero también queremos antes de casarnos tener hijos y todo eso por supuesto estar estable voy a comerme otra patita yo amo las papas vamos a ver otra preguntita por acá está otra preguntita y dice Gabi Iglesias 05 ¿cuántos años tenías cuando llegaste a USA y cómo aprendiste inglés? creo que 16 años sí 16 años porque ya llevo aquí 10 años viviendo en Estados Unidos y cómo aprendí inglés pues yo fui a la high school aquí estudié la universidad aquí Peter habla inglés y bueno así es como aprendí inglés daniela.coro.m ¿qué edad empezaste a maquillarte? miren esta pequeñita langostita cuando vienen así me da rabia porque me gusta que sean grandes porque no tiene carne prácticamente estas langostitas no tienen mucha carne pero ¿a qué hora de edad me empecé a maquillar? yo me maquillaba desde temprana edad pero si me preguntas de maquillarme profesional profesional te pudiese decir que empecé a maquillarme así desde que desde que empecé a hacer youtube desde ahí te pudiese decir que me empecé a maquillar profesional porque antes no solía maquillarme los ojos si ves mis videos desde el principio sabes que algo que no me gustaba mucho eran mis ojos por cómo era sentía que el maquillaje no salía bonito así que como te digo si me preguntas desde cuando empecé a maquillarme desde temprana edad te pudiese decir como 13-14 años por ahí pero profesionalmente desde que empecé mi canal de youtube chicos esto se me está haciendo demasiado difícil no sabría decirles si pudiese hacer otro mukbang disfruto más la comida cuando estoy sentada comiendo y así pero hablando y comiendo es muy difícil dice cecilia.santo.sc ¿dónde hacen los sorteos y cómo participamos? los sorteos lo hago por instagram o por acá por youtube por lo general lo hago más por acá porque me siguen mucho más personas que en instagram así que está muy pendiente siempre estoy haciendo de vez en cuando sorteos y para participar solamente tienes que ver el video y por supuesto seguir los pasos que yo te diga que tienes que hacer y eso es todo por acá por acá me dice Neil no tienes amigos si tengo amigos pero la mayoría de mis amigos están en otros lugares chicago colombia venezuela entonces si tengo amigos pero si tú me dices amigos aquí en eeuu te pudiese decir que no solamente está mi amiga que vino de venezuela y está aquí pero si es amigos así americanos o amigos de la universidad y eso no por acá me pregunta cecilia.quintanilla78 hola caro te has hecho algo en tus dientes que son divinos me gustan tus videos me han preguntado mucho si yo me he hecho el diseño de sonrisa porque mis dientes son muy grandes son muy grandes y son todos cuadrados entonces pareciera que fuesen diseño de sonrisa pero no no me he hecho los dientes lo único es que si usé frenillos por muchísimo tiempo pero si les digo muchísimo es muchísimo como unos 6-7 años les pudiese decir que usé y también me he hecho blanquimieta por acá winnyr04 me pregunta ¿por qué habla con pausa? es solo curiosidad saben que cuando yo edito mis videos yo me doy cuenta de que sí en definitivo hablo con mucha pausa y no sé creo que es como para que me entiendan un poquito mejor porque si ustedes le preguntan a mi mamá o le preguntan a cualquier otra persona yo hablo demasiado rápido que a veces ni siquiera se me entiende entonces hablo pausado para que ustedes me puedan entender y todo sea como un poquito más claro pero también yo no me doy cuenta que cuando yo estoy grabando yo hablo pausado no lo hago a propósito ni nada por el estilo simplemente tampoco me doy cuenta no sé si es por lo que les digo que yo siempre he hablado rápido y ya como que la costumbre de cuando me siento aquí sé que tengo que hablar como más calmado más profesional por decirlo así pero esa es la respuesta de esta pregunta pero me dio demasiada demasiada risa esa pregunta que me hicieron BESA guión bajo R punto E me dice ¿cómo haces para enfrentar todos los comentarios al respecto del coronavirus y la discriminación? si supieran que yo casi no he tenido esos tipos de comentarios aquí en el canal o casi ningún comentario donde me digan algo acerca al coronavirus solamente un comentario que me hicieron en el videíto de el cuidado facial que me escribieron coronavirus y nada lo que hice fue reírme se lo mando hasta a mi hermano para que se ría se lo mando a mi mamá para que también se ría porque ¿qué más voy a hacer? o sea hay personas que son así hay personas que están en esta vida solamente para molestar para hacer enojar a otras personas y la verdad es que a mí no me afectan los males comentarios nunca me han afectado los comentarios entonces que me escriban eso la verdad como dice Peter que me lo escriban de todos modos cada que abren mi video para solamente escribirme coronavirus lo que están haciendo es darme más vistas más engagement entonces perfecto para mí que la gente que quiera seguir escribiéndome eso que lo hagan la verdad no me molesta y si se siente un poquito feo que por la simple razón de que uno sea asiático en este caso yo que soy china y se supone que esto se produjo de la china la gente quiera ofenderme y decirme como que ay ella es china puede ser que tenga el coronavirus es triste pero no hay nada que hacer como les dije a mí no me afecta los malos comentarios no me afecta la discriminación para nada que sigan comentando que sigan diciendo lo que sea la verdad me tiene sin cuidado por acá me dice elismar132 me puedes saludar un besito para ti preciosa y dice por cierto te gustaría hacer una colaboración de maquillaje y la respuesta es que si me encantaría hacer una colaboración de maquillaje por acá me preguntan loaiza.salazar por qué te fuiste de Venezuela para este punto ya muchas personas saben la situación de Venezuela saben por las cosas por las que se está pasando por allá como tal ya me vine porque quería estudiar la universidad aquí así que por eso fue que yo me vine para acá y aparte yo soy ciudadana americana yo nací aquí en Estados Unidos entonces se me hizo muchísimo más fácil y bueno como les digo quise estudiar aquí en la universidad chicos ya me estoy llegando y siento que no he respondido casi preguntas porque como les digo no me concentro en editar y así por acá me pregunta Mildred Alexandra Enrique creo que dice ¿cómo haces para editar tus videos de YouTube y pasos? no pudiese decirte pasos porque sería un video muy largo pero el programa que yo utilizo es Final Cut Pro siento que es bastante fácil por lo menos para las personitas como uno que no es profesional por acá Nicole S Avila Escobar me pregunta ¿eres Mulan? yo creo que sí yo creo que sí porque siempre me lo preguntan incluso estando en la calle me lo preguntan incluso en mi trabajo me lo preguntan muchísimo así que yo creo que sí soy Mulan la siguiente pregunta es de Sonrisa y Alegría 26 dice ¿por qué 8 se llama 8? vivo con esa duda yo hice el video del tag de las mascotas y creo que mencioné ahí de por qué 8 se llama 8 8 se llama 8 porque para nosotros los asiáticos el número 8 es de la suerte entonces por eso es que 8 se llama 8 él se tenía que llamar Pat pero no queríamos ponérselo en chino porque iba a ser un nombre raro para las personas para pronunciar para escribir entonces decimos ponerle 8 y por eso es que él se llama 8 muchas personas piensan que 8 se llama 8 por la pelotita de la mesa de billar porque es negro con blanco pero no 8 no se llama 8 por eso sino por la razón que les dije por acá me dice Julia 22 125 me dice ¿cuándo sientes que es el tiempo ideal para darle un hermanito a 8? la respuesta es después que me gradúe y después que me case todavía no estoy apurada por lo que les dije en otra preguntita de que yo y Peter obviamente queremos tener todo listo para que cuando tengamos hijos podamos darle la vida que ellos merecen por acá me pregunta Esmeroble guión bajo 785 ¿te gustaría tener otro perrito aparte de 8? saludos desde México un besito hasta México y la respuesta es que sí no puedo esperar para tener otro perrito pero todavía no se puede así que tengo que esperar pero la respuesta es sí por acá me dice guión bajo Lilia guión bajo gracias ya tienes fecha para visitar México me encantaría visitar México la verdad pero no no hay fecha Nico guión bajo Gles 17 me pregunta ¿cuándo vienes a Puerto Rico? y les voy a decir yo y Peter estábamos planeando de ir a Puerto Rico compramos 5 años juntos que ya va a ser este año pero todavía no sabemos como tal cuándo pero nos gustaría ir a mí me encantaría de verdad conocer Puerto Rico yo he ido para Puerto Rico pero solamente he estado en el aeropuerto y eso es todo pero me encantaría ir por acá me dice Pari Contreras 102 ¿qué es lo que más te gusta de Peter? y lo que más me gusta de Peter es que él siempre me apoya en todo incluso yo empecé a hacer YouTube por él porque él fue el que me motivó a hacer esto entonces eso creo que es lo que más me gusta de él y miren este está demasiado grande chicos pero ya me estoy llenando creo que voy a comerme este ya seguimos respondiendo preguntas pero sin comer porque se me está haciendo muy difícil comer y hablar por acá Katy de ZP me pregunta ¿tienes otro nombre en Corea? esto me parece muy chistoso porque yo no soy coreana chicos yo no soy coreana yo soy chino y sí sí tengo por supuesto un nombre chino porque la mayoría de los asiáticos siempre tenemos un nombre asiático y un nombre en inglés se pudiese decir sí tengo un nombre chino también por supuesto mi nombre Karol que es en inglés por acá me pregunta Ceci H y me dice hola Karol una vez mencionaste tener implantes mamarios han afectado estos he visto muchos videos en donde las personas se están quitando los implantes incluso sigo a un doctor que es de aquí de la Florida que está quitando ahorita los implantes mamarios y sí yo tengo implantes mamarios y si han hecho efectos secundarios la verdad no lo sé yo les pudiese decir que como tal no lo he sentido porque yo me siento igual sé que hay muchas personas que comentaban que se les caía el cabello que se sentían muy cansadas y así y yo siento que eso son cosas que personalmente yo ya los he tenido ¿me entienden? el cabello a mí siempre se me ha caído y siento que es porque soy una persona que tiene el cabello demasiado graso y obviamente la grasa tumba bastante el cabello y dolores de cabeza desde pequeña he tenido dolores de cabeza sufro de migraña entonces tampoco te pudiese decir que puede ser por causa de los implantes y no es algo que siempre me da más bien no me ha dado muchos dolores de cabeza como les digo son cosas que yo siento que yo ya he tenido entonces no he sentido ese efecto secundario pero no les voy a mentir si he tenido como la idea de a lo mejor ya quitármelo cuando sea el tiempo de quitármelo y no volvérmelo a poner porque se supone que uno cada 10 años o 5 años se debería cambiar los implantes puede que me los quite y ya todavía tengo que sentarme analizar todo bien en el sentido de cómo me voy a ver cuando me quite mis senos por lo que yo creo que les he dicho desde siempre había tenido ese trauma de que todas mis amigas tenían senos y yo no entonces si les digo que a veces me pongo a pensar en eso de que volver otra vez a no tener nada porque de verdad no tenía absolutamente nada pero a la misma vez pienso en mi salud entonces todavía tengo que como les digo sentarme enfocarme pensar analizar quererme a sí misma sin tener senos por acá Dani Isabel me pregunta ¿qué tal te llevas con la mamá de Peter? nos la llevamos bastante bien por acá me dice M Harry me dice ¿por qué no abres un canal de cocinas? ¿piensas que sería mucho trabajo? saludos un besito hermosa la verdad es que sí siento que sería mucho trabajo y si yo llegara a abrirme un canal de cocina que no creo que sea ahorita en un futuro no muy cercano tendría que tener una cocina que tuviese isla en el medio para yo poder cocinar y no sé pero la cocina que tenemos nosotros es demasiado chiquita y la verdad sería muy difícil poder hacer un canal de cocina pero a lo mejor en un futuro quién sabe por acá Oana Atenea me dice ¿en algún momento te ves dejando YouTube para dedicarte a tu carrera y hogar? todavía no tengo pensado en eso puede que en un futuro sí depende de cómo siga YouTube porque hoy en día hay tanta pero tanta competencia chicos entonces todo depende de cómo siga esta plataforma pero si sigue así de bien pues por supuesto seguiría aquí enfocándome y trabajando en esto y por supuesto en mi hogar porque eso es lo bueno de hacer YouTube que tú misma tienes tu propio horario tienes alguien que te diga a tal hora tienes que hacer esto ni nada por el estilo entonces este es un buen trabajo pero como les digo todavía no tengo pensado en dejarlo pero no sé qué vaya a pasar en un futuro con YouTube y ya para cerrar con este videíto por acá me pregunta Angie Jeanette guión bajo ya que naciste en USA pero te criaste en Venezuela ¿te crees venezolana o estadounidense? y la respuesta a esa pregunta es que yo me siento venezolana incluso ustedes me ven y por supuesto yo no tengo ni un rasgo de ser latina porque soy china soy asiática pero siempre que las personas me preguntan de dónde soy yo digo de Venezuela no soy ni de Estados Unidos no soy ni de Hong Kong que es donde mi mamá no yo siempre que me preguntan les digo que soy venezolana y no me siento para nada americana estadounidense por lo que yo no crecí aquí en Estados Unidos y la verdad yo estoy muy feliz de ser venezolana de haber crecido en Venezuela nada como Venezuela así que ahí está la respuesta a esa pregunta y bueno chicos hasta aquí este mug bomb y respondiendo las preguntitas que ustedes me hicieron la verdad les voy a decir no sé si haría otro tipo de video así de comer y responder preguntas creo que es un poquito difícil para mí no estoy acostumbrada a comer y a estar platicando a estar hablando entonces se me hizo bastante difícil y siento que no lo disfruto como les dije para mí cuando estoy comiendo tengo que estar sentada viendo televisión viendo YouTube y comiendo pero no estar hablando entonces no creo que lo vuelva a hacer pero bueno fue algo divertido fue algo diferente y espero que ustedes lo hayan disfrutado gracias por todas sus preguntitas sé que no pude responder todas las preguntas que me estuvieron dejando pero ya para un siguiente preguntas y respuestas los estaría respondiendo pero bueno chicos espero que les haya gustado este videito y si fue así no olviden regalarme esas deditas arriba no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde y por supuesto no se les olvide seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto y nos vemos en el próximo video chao chao ¡Suscríbete!